Alma Mater Dei, la diosa madre de la hiperbórea solar. En aquel momento me llamabais Alma Mater Dei, la diosa suprema del panteón de los dioses y diosas de hiperbórea. Me gustaba ese nombre, Dea. En vuestros corazones se conservó el recuerdo mnemónico de vuestra señora, de nuestras conversaciones, paseos, procesiones y ascensiones a la posento nupcial. Yo lo recuerdo de nuestros interminables paseos y conversaciones con la madrecita. Por más que haya sido la más chiquita de las chiquitas de sus hijitas, la madrecita siempre estuvo y siempre estará con nosotros a nuestro lado, sosteniéndonos en todo momento. Habla una bonita historia de cuando un joven cuenta a su doctor de cómo se libró de las fauces de un cocodrilo, mostrándole las heridas de sus brazos y de sus piernas. El doctor le dice Yo entiendo que luchaste y que te lastimó las piernas y los brazos, pero lo que no entiendo es el origen de las heridas de los costados de tus espaldas. Y el joven le contesta Es que mi madre nunca me soltó. Ese amor maternal, desbordante, amoroso y al mismo tiempo férreo con el que nos sostiene nuestra madrecita es el que nos emana a cada madre. Ese amor que ahora más que nunca es indispensable para nuestros niños y jóvenes preciosos de esta tierra tan bonita y generosa.